Al advertir que el mundo se está moviendo de forma acelerada y las nuevas generaciones se enfrentan retos mayores, el presidente Enrique Peña Nieto dejó en claro que no se puede condenar a los niños y jóvenes a la frustración. Por ello, refrendó su compromiso de seguir avanzando en la reforma educativa. Simplemente para reiterar la importancia que tiene la reforma educativa que está teniendo lugar. Es una reforma educativa que pareciera estuviera agotada y no lo está. Estamos en el proceso de implementarla, de llevarla a cabo, de hacerla realidad. Y en este proceso merece reconocimiento las maestras y los maestros, porque son partes centrales de este esfuerzo por darles herramientas a las nuevas generaciones. Al encabezar el programa Mejores Escuelas, el primer mandatario destacó la inversión sin precedente que se está realizando en materia educativa. La inversión que se ha hecho en infraestructura educativa de verdad no tiene precedente. Vamos a llegar a 33 mil escuelas. Estas 33 mil escuelas son el 40% de las escuelas del país que tienen mayor deterioro. En pocas palabras, con esta inversión que no tiene precedente, estaremos cubriendo el 40%, yo me quiero acercar a la mitad de las escuelas, pero pues muy cerca o casi cerca de la mitad de las escuelas que están más deterioradas en todo el país. En la Ciudad de México, el Ejecutivo Federal reconoció que si bien se tiene una mayor cobertura, las escuelas no están en las mejores condiciones. Y eso es lo que está significando esta inversión sin precedente, que no solo tiene un recurso asignado en el presupuesto, sino que gracias a la ingeniería financiera se logró colocar un bono precisamente para infraestructura educativa, para captar recursos en la bolsa y poder realmente con este bono invertirlo en infraestructura educativa. Finalmente, el presidente Peña Nieto dijo que se han concretado diversas reformas que a México le van a dar un horizonte de crecimiento y desarrollo. Pero la que sienta la base central para el desarrollo futuro es la reforma educativa, que es una realidad y está en marcha. Con información de Araceli Rivera, Notimex.